Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video, esto es Detra Show, hoy hablaremos de los que funcionan en un país, de los que funcionan en un país desarrollado, de harta glamour, de la primera potencia Y de los que no quieren, eso mismo que lo cumplen en un lugar, no lo quieren cumplir en otro, por ejemplo en su tierra natal, a veces no quieren cumplir las reglas y las leyes Pero en otros lugares, si la cumplen Ok, exactamente, como decía, perdón que esto es en vivo Señores, como por ejemplo, yo antes voy a poner un ejemplo de eso, para que vayamos entrando al desarrollo Todo, voy a hablar con mi país, todo dominicano que va a Estados Unidos, Canadá, Europa Puedes respetar un semáforo, claro, respetan los semáforos, pero en mi país no lo hacen Aquí cualquier persona se te ve en rojo, no, el rojo aquí no es para, el rojo aquí acelera y dale con más gusto para allá En Estados Unidos no es así, en los Estados Unidos ellos respetan de que ya es rojo, stop, para y se paran Incluso no se saltan los letreros que dice stop, aquí, ellos ni ven eso aquí No, lo que pasa es que todo va a depender de la persona, y en su mayoría todo depende de donde sea, no tiene que ver con ningún país Lo que yo si voy de acuerdo es por ejemplo, que en su propio país hay personas O sea, yo te estoy hablando de, yo hablé de dominicano Yo conozco de gente, de otros países que han ido por ejemplo a países desarrollados como Estados Unidos, en cualquier parte de Europa, Canadá, que se han robado semáforos, que cruzan en rojo Ahora, ellos lo que no saben y se olvidan parece que le va a llegar su factura Es lo que ocurre en muchos países latinoamericanos En los países latinoamericanos, en algunos, se roban los semáforos, o sea, se pasan en rojo Y a veces la autoridad ni siquiera le envían el recibo a su casa Por ejemplo, porque ese sistema todavía no funciona Por ejemplo, si nos vamos a la República Dominicana, que es donde nosotros somos En la República Dominicana no se cumple nada El dominicano difícilmente cumpla algo Las leyes Solamente se cumplen para el más pequeño cuando quieren Cuando hay viralización de algo Cuando quieren sí joderlo Por ejemplo, pero cuando quieren, por ejemplo, implementar la ley como debe, entonces ya otra cosa Entonces, en países desarrollados, como tú dices, hay leyes que se cumplen Por ejemplo, allá hay que pagar la energía eléctrica a la hora El agua y el gas a la hora Ahora, en otros países, tú duras 15 días, 3 días, 6 días No lo pagas, lo que hace que te cortan la luz Y tú tienes que pagarla cuando tú creas Pero en esos países, antes de que te la corten, tú vas y la pagas No, claro Pero aquí, ejemplo No, es que la energía eléctrica aquí no funciona, que es diferente Aquí te dicen 24 horas Y cuando tú vienes a ver Sí, 24 horas de apagones y una hora con energía eléctrica Eso es lo que sucede El sistema de energía eléctrica aquí en los países latinoamericanos Y de algunos de Europa De Europa no, perdón, del continente africano Bueno, para África, para allá Asia, África, eso sí No funciona así la energía eléctrica En países desarrollados, te dan la 24 horas de luz Y con gusto cualquiera paga Pero ¿Quién día año va a pagar una energía eléctrica Que te dura más con un apagón de más de 24 horas? Nadie va a decir que le diga Si te dan el servicio de energía eléctrica y un día se te va ¿Tú te quejarías? Si te dan el servicio gratis Y un día se te va la energía eléctrica ¿Tú te quejarías? Si es por mantenimiento Y me lo avisan, obviamente no me voy a quejar O sea, gratis, te están dando el servicio de la energía eléctrica en un estado O sea, y un día se va por X o por Y Es que no es gratis ¿Tú sabías que en Venezuela la energía eléctrica es prácticamente gratis? No es gratis Y cuando se va hay problema No es gratis porque tú la pagas con tus impuestos Que es diferente Por eso no dije gratis Es prácticamente gratis Obviamente que me tengo que quejar porque Una, lo estoy pagando con mis impuestos Y otra, no me están avisando de que ese día va a haber un corte de energía Y tú no sabes qué tengo yo que hacer ese día Algo importante que yo tenga que hacer Entonces yo lo pueda perder ¿Por qué no avisarme primero? Entonces ahí yo diría Bueno, ok Me van a cortar la energía eléctrica por tantas horas Yo me conformo Y aplazo lo que vaya a hacer en ese momento Para cuando haya energía eléctrica Pero es lo que te estoy diciendo En otros países si quieren cumplirlo Cuando llegan de turismo o de forastero Pero en sus propios países No lo cumplen Por ejemplo Hay diferentes cosas Que aquí se cumplen Y en otros lugares no Por ejemplo El libertinaje En esos países subestalojados Existe más libertinaje Que en otros países Por ejemplo Aquí hay discotecas Que no aceptan Una persona Que tenga Por lo menos el color mío Así no la aceptan Porque dicen No, tú eres Tú entiendes Ahí sí, eso es racismo Pero en Estados Unidos Por ejemplo O discriminación En Estados Unidos Por ejemplo Hay discotecas de todos los colores Y no todo el mundo De todos los colores No de todos Para evitarlo Decir que no Que negro Que negro Que negro Que blanco Que rojo Ahora Los de color Sí saben dónde ir Y los que son gringos Van a los lugares Donde ellos quieren ir O sea Que hay diferentes diversidades También Bueno En esa parte De la discoteca De De esa En esa parte De la discriminación Es que vivimos En un país En donde las personas Bueno Es que No voy a Localizar Es que El latino Quiere tu giro Obligatoriamente A otro latino O sea El hispanohablante Quiere tu giro Obligatoriamente Tu giro Es como Humillar O poner por debajo A otra persona Que también es De su misma raza ¿Tú me entiendes? Eso es lo que sucede Y por eso Es que lamentablemente Todavía De 2022 Existen ese tipo De cosas En países Como el nuestro Por ejemplo Ahora ¿A que tú no sabes Que otra cosa No funciona En países desarrollados Que aquí no? ¿Qué por ejemplo? Los políticos Aquí no funciona O sea Un diputado Un senador Que los otros Que hay Y todos Y sus Senadores Diputados Y sus ramas Van a sentarse Allí Van a sentarse Allí A darle A MIT Yo no sé si a MIT O los que vayan a votar Pero para su propio Beneficio A ellos no le importa Lo que pide el pueblo Lo que diga el pueblo No le importa A ellos O sea La necesidad del pueblo No le importa A ellos lo que van a ir a aprobar Es préstamo Para ellos cogerse Lo que se tienen que coger Mientras que en un país desarrollado Si tú No haces tu función Como senador Del pueblo Olvidándote De tu creencia Religiosa De tu color de piel De tu que si yo que De lo que tú piensas O crees Sino de lo que diga el pueblo Usted va para afuera Lo que pasa es que también En esos países Como tú dices Lo que son ya Desarrollados Desarrollados Primer mundo Al final También La propuesta que lleve Por ejemplo El demócrata Y si el demócrata O republicano Cualquiera de lo que sea Mayoría Se va a aprobar eso O sea Que todo por interés De un partido O no Lo que sí Sí es Que en otros países No se trabaja O sea Gente no trabaja Van a nada Nada más beneficiar El contrato Y jodiendo así Pero por ejemplo En países Como Europa Algunos lugares De Europa ¿Verdad? Algunos lugares Como Canadá Estados Unidos Costa Rica Que hay Una verdadera legislación Van a legislar Pero en otros lugares Los que van Por ejemplo Como República Dominicana Puerto Rico Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Al final Esa gran mayoría De congresistas Lo que van es A dormirse al estrado Y a cobrar su dinero Y a vivir como rico Y a coger preto Pero allá Si tú no lo cumples Entonces la ley Te castiga Pero en estos países Donde son latinos La ley no funciona Para eso Entonces hay cosas Que allá sí funcionan Que en otros lugares no Por eso Y otra cosa Que no funciona Hablando de leyes Las leyes policiales De que si tú comien Aquí En República Bueno Voy a hablar por mi país En República Dominicana Solamente funciona La ley Para los ricos Dependiendo El estatus social Si es para joderte Para los pobres Si es para beneficiarte Para los ricos De la única manera De que aquí A un pobre Se le haga caso Que se haga virar En las redes sociales Y que tengan una presión social Que le tengan que poner Énfasis A esa noticia Incluso Hay problemas Solamente así La sociedad Tiene que ir corrigiéndose Y tanto El hombre como la mujer Para no hablar De Tanto De las féminas Por ejemplo En estos días Un hombre Atropelló a una mujer Le dio golpe Se vio en cámara En video Y todo eso Y el código Presente al penal Y las leyes son claras Ahora bien Que ocurre Que gracias a que Se volvió viral Que todo el mundo Habló de eso Se apreció Se apreció Al individuo Cuando se apreció Al individuo Entonces La mujer Que tanto hostigamiento Que lo disculpe Que lo disculpe Que lo disculpe Ocurrió Y sucede Y acontece Que al final Ella Le pidió la disculpa Y fue que El abogado Contrario Acusador Y el abogado No ocurre No ocurre Esa cosa Imposible Tú no puedes Sobornar A alguien De la ley Porque Según lo que Yo Espérate Según lo que Según lo que Yo he leído El que soborna En países desarrollados El soborno Tú sabes Que se baja Con cáncer Obligatorio Eso es uno De los Más altos Delitos Aquí El soborno Es como Una propina Que se le da Cuando tú No hay aquí Los maletines Por detrás Por ejemplo La ley migratoria Aquí la ley Migratoria Los migrantes Andan aquí En los países Latinos Como si nada Ahora Cuando llegó El momento De apresarte Te jodiste Porque vas deportado Si ocurre En unos países Desarrollados Hay forma De ellos captar Y saber Donde te está Y te deportan De una vez No porque Ellos tienen Lo que pasa Es que ellos Están organizados También Exacto Aquí la migración No funciona En otros países Los institutos Los institutos Los institutos Reguladores De migración De migrantes Regulan Todo el que Entra Por su casa Vamos a decirlo Si todo el que Entra por su casa Ellos saben Quién es Y quién sale Aquí no O sea En países Como lo nuestro No No están organizados Fíjate que Por ejemplo Cuando se La odisea De venezolanos Hacia Latinoamérica Cruzaron Muchas fronteras Cruzaron Colombia Chile Brasil Todos esos países Y también Desde Venezuela O desde Chile Salió Una caravana De haitianos Pasaron Pasaron Todas esas fronteras Panamá Guatemala Honduras Hasta llegar Hasta la frontera Con México Pero que ocurre Ahí ya se paran Las aguas Porque estamos Hablando de un país Desarrollado Como Estados Unidos Que te dicen No esperes Hay que cumplir La ley Y las leyes Aquí Lo que estamos Aquí la cumplimos Lo que vienen De fuera También hay que cumplirla Entonces Estamos hablando Que esos países Latinos Parece que no se cumplen Porque lo permitieron Que pasaran Las leyes En esos países No se cumplen A lo que No se puede Llegar al extremo De amedrentar A esa clase De personas Y quizá también La trata De personas No a la violencia Pero si usted Es un país legal Usted tiene que saber Que tiene que cumplir La ley Si va legal También Otra cosa Que aquí En países desarrollados Funciona Y que aquí no La temperatura No la temperatura Si tú hablas Del Caribe En el Caribe Un meteo Es difícil Ser una persona Del tiempo O sea Que dé noticias Del tiempo En un país Como el nuestro O de Latinoamérica Porque el día Que uno Uno de esos Que dan Como Que dan La noticia Del tiempo Diga Va a llover Ese día no llueve Ni una gota Tú lo que quieres decir Es que allá se cumplen Por ejemplo Las estaciones Por ejemplo En estos países Caribeños Siempre verán No tanto Cuando es invierno Es invierno Cuando es otoño Es otoño No, no es eso Yo lo que quiero decir Es que cuando un metro Mete Meteorólogo Meteorólogo Dice que va a llover Obviamente llueve En países desarrollados Pero aquí Dicen va a llover Y tú buscas Y el sol es igualito Dándote en la nuca Y picándote Como nunca No es que Por eso se llaman Prediciones Prediciones No se está hablando Y por qué En Estados Unidos Cuando dice Va a nedar Va a caer agua Va a llover Va a haber un diluvio Mira Llueve entre 90 Pero eso va a suceder Y sucede Dice al segundo Y a la hora Que lo dice Exacto Dice va a comenzar A llover De las 12 en adelante Llueve de las 12 en adelante Aquí tú dices Va a llover a la 1 Y todavía son las 7 de la noche Y tú estás mirando Para el día Y aquí hay un nublado Y no llueve ¿Qué no cumple El ciudadano De sus territorios Que lo cumple Cuando llega A otros países del mundo Llámese países desarrollados Como Cana De Estados Unidos Y algunos países de Europa Como Rusia Entre otros El mismo China Japón Que allá cumplen todo Pero en su país No lo cumplen ¿Qué ellos no cumplen? ¿O qué cumplen? Que en otros lugares No lo hacen Yo te miro Claro Ah Bueno señores Bueno Está bien Dios mío Bueno señores Recuerden suscribirse Dale like Activar la campanita Y seguirnos En todas nuestras redes sociales A mí como ÁngelFB19 Y a mí como Joan Abreu Ya ustedes lo saben señores Aquí tranquilo Relax Check it out